La segunda parte de este encuentro Bueno, esta es la segunda parte de este encuentro. Nuevamente agradecer a todos los que están en casa y a los invitados por aceptar esta invitación. Y bueno, vamos a partir... Bueno, es que me interesa también comentar de que Sebastián Sampier y Rosario González... Bueno, Rosario no pudo venir porque tenía que grabar, que iba. Y vino Sebastián. Ellos son parte de uno de los entrevistados. Una entrevista que hicimos con Camila a artistas y cineastas. Y tú eres también historiador. Y co-director de la película que él va a mostrar. Y también a Claudia de la N. Una de las entrevistas para este proyecto. En la entrevista se pueden ver en una página que subimos. Se llama Cris... No, 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 Cris... Y Sebastián va a mostrar un extracto de la película. Hablaré de la página que está basada en un ensayo documental basado en el fantasma de Pinochet de Armando Uribe. Voy a presentar a Sebastián. Sebastián Zampieri es licenciado en Historia de la Universidad de Chile. Y en 2019 se regresó a Imagínate el Pensamiento Contemporáneo de la Universidad de Ivo Portales. Actualmente es doctor en Teoría Crítica y Sociedad Actual de la Universidad de Estrello. Y desde el 2002 ha trabajado de manera independiente en proyectos musicales, artísticos y deporte audiovisual. Ha desarrollado una carrera tanto en solitario como en diversas agrupaciones relacionadas a la improvisación. Con la experimentación son logras el Cold Club, la música Coop, entre otros. Sí, entonces nos queremos ver el texto de la película. Nos ponemos ahora y... No. 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 La emoción, la admisión de que la realidad humana, la creadora del país, fue el que la fabricación de un deporte participado en nosotros, la divinidad, yo creo que existía esa posibilidad antes de que se supiera de la existencia efectiva de una vivienda de TPC en la materia. Quiero decir, la tendencia de Chile a imaginar que acá para poder tratar de entender el paciente y entenderse ese mismo lugar, porque no es importante que como un observador al cielo se esté calificando de esa manera a lo que vemos de aquí, de la pared, sino que es uno mismo, que sabía al menos de sangre, o de él, o como se lo sabía, que no tiene una tendencia así, que no es así, que no es así, que no es así, que no es así. Gracias. 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 su talante, marcó para siempre a Pinochet. Sobre ellos hace la siguiente descripción. Nunca me gustó la violencia, pero no era eso, sino la actitud de estos alumnos que llegaban desde Boco. Nunca había visto algo semejante, por ejemplo, que no llegaran a la hora o como contestaban al profesor. Hablaban como se les antojaba. Me acuerdo como si fuera ahora. Los estoy viendo sentados en su banco y diciendo, por ejemplo, Bueno, señor, se acabaron las preguntas. Creo que por mi construcción no aceptaba esas cosas, pues no me gustaban. Un día le conté todo a mi padre y optó por cambiarme a los padres franceses, porque volvíamos a Valparaíso. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias a la invitación de Bárbara y de Camila para poder relacionar nuestra película Hablaré de la Patria que la estrenamos el año pasado, en septiembre del año pasado, hablamos en la obra de Chris Mackey. Para eso, para hacer una relación medianamente coherente, preparé un pequeño texto, breve, para no arreglar nada durante mucho tiempo. Lo titulé, Dos cuerpos de Chile, contrapuntos de hablaré de la patria a el fondo del aire rojo de Chris Mackey. El fondo del aire rojo documenta tanto referencial como afliccionadamente las derivas históricas del bloque soviético y el proceso chino durante el siglo XX. En tres horas de película, Marker aborda las versiones, traiciones y dispundas de los socialismos reales. El montaje cubre distintas alocuciones y materiales que significan, de manera ejemplar, las discusiones, contradicciones y sobredeterminaciones que se suceden en la caída de los relatos socialistas en tanto portadores de una potencia emancipatoria. Si bien no habría un solo argumento, hay algunas líneas claras, sin duda una es la crítica al estalinismo como la alienación fundamental de los proyectos revolucionarios que durante la centuria pasada disputaron la hegemonía capitalista que hoy asola el planeta. En el montaje se suceden series de distintos tipos. El tiempo cronológico y el tiempo histórico-sincrónico de la contingencia se cristalizan en escenas alegóricas y fragmentarias que se apropian, a modo de arriconaje, de materiales de la más diversa procedencia. De esta manera, se dan cita a las películas de Lenny Regenstall, las noticias, conferencias de prensa, propaganda socialista, declaraciones de filósofos, periodistas políticos, entre otros muchos registros. En este contexto, Chile aparece mencionado en varias ocasiones, justamente cuando la cobertura de la competencia es interrumpida por la reflexión en off-the-market. Para señalar este gesto doble, que pende de la referencia objetiva de la fuente y la afección subjetiva, me referiré a dos momentos de la película. Uno, la grabación donde Marquez registra al general Mendoza, campeón de equitación, quien años más tarde será uno de los miembros de la Junta Militar por vista. La reflexión breve pero contundente, declara extremadamente toda la teoría de la coyuntura y del peligro que puede desprenderse de su cine. No se sabe, a ciencia cierta, qué se registra ni para qué, tampoco para qué. Dos, Allende y la experiencia de la unidad popular figuran en el siebre del siglo comunista. Al respecto, Marquez complejiza de manera cruda su visión del acontecer chileno mediante las declaraciones de Georges Marché, secretario general del Partido Comunista francés, y las impresiones de Boroya del Tribón, escritor político y también secretario del Partido Comunista chileno. En el caso de Marché, Marquez muestra cómo el parecer francés creyó que el caso chileno reafirmaba la tesis basada en que la alianza institucional entre distintos partidos de izquierda sería la mejor estrategia para vencer al imperialismo. En cambio, para Teltenburg, el caso chileno sería de un pueblo altamente organizado y preparado para hacer una revolución mucho más invulnerable que la guerra de guerrillas al momento de resistir los embates del bloque occidental y la guerra sucia imperialista. Sin embargo, el sentido del montaje de Marquez era mostrar cómo la teoría política izquierdista no pudo prever cómo las fuerzas contrarrevolucionarias golpearían a un proyecto político que intentó desmarcarse tanto del bloque soviético como de la Revolución Cubana. Prueba de la anterior es el bellísimo registro de un encuentro entre los trabajadores de la empresa Suma y Allende. Lejos del estalinismo y del terror revolucionario, el presidente llama que los periodistas chilenos y del mundo le transmitan al resto del planeta que en Chile hay una verdadera democracia. Para ilustrar una de las facetas de lo que Allende, al parecer en la más profunda soledad entendida por democracia, el socialista dictaba que los trabajadores participaran activamente de las decisiones de la empresa, ya que esta actividad significaba una desalegación, es decir, la posibilidad de no ser simplemente una pieza reemplazada en un engranaje productivo, sino un ser humano que se da cuenta que esta empresa le pertenece tanto al obrero como al pueblo de Chile. Además, y como prueba de su autovía demócrata, agregó que él no le haría entender a los trabajadores estas razones por la fuerza. Cito las palabras de Allende. Si no se impone por la razón, por la fuerza moral, bueno, no me queda otra cosa que irme con París. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a quedarme tranquilo cuando yo veo que este país, si no se toman medidas muy drásticas, puede llegar a una espiral inflacionista en que todos nos abatemos en papel? No, no puede hacerse compañeros. Cierro la cita. Hacia los últimos minutos de la película, Beatriz Allende aparece dando un discurso en la barra. Bajo el podio, a un lado, está Fidel Castro. La intención de la hija de la mandataria es contarle al pueblo cubano las trágicas vivencias de la mañana del 11 de septiembre del 73. En pleno fuego del combate, Allende le había dicho a su hija, dile a Fidel que yo cumpliré con mi deber. Posteriormente, la hija habla de la lucha del fascismo y del Chile libre y socialista por el que el presidente combatió y entregó su vida. Cito una parte del discurso de Beatriz. Querido compañero presidente, venceremos. Cierro la cita. Después de pronunciarse estas palabras, puede verse el pérdico y el dolor en la expresión de Beatriz. Su mirada se pierde, se detiene en ningún lugar, ante una masa que la aplaude. El 13 de octubre del 77, la mensajera terminará con su vida, al igual que su padre. Vencer o morir. A modo de epílogo, 15 años después, Márquez reflexiona sobre el montaje del fondo del aire rojo. En 1993, el director pronuncia en esa necesidad cortocasista que el final del siglo XX dijo, Cito, el sueño comunista terminó, el capitalismo ganó la guerra. La nota increíble no solo plantea amarramente la derrota, sino suma una dedicatoria. La película va dirigida a la nueva izquierda, quienes, en menos de una década, se volvieron los más acérrimos detractores del régimen soviético. Curiosamente, y es de quizás nuestro hilo con el epílogo de Márquez, 21 años después ya retornado a la democracia en Chile, por la obra en gracia de los socialistas renovados que salieron por la democracia cristiana golpista, el general Pinochet fue detenido en Londres. Es octubre de 1998 y el cuerpo del rey permanece disputado en Londres. No solo viajarán los personeros de la UDI y el rey me asalvado, no, serán sobre todo los personeros del gobierno de Eduardo Freire Gustavo, entre quienes destaca José Miguel Insunza, ex-Mapo, los defensores acérrimos del cuerpo sagrado del dictador, aludiendo a motivos de soberanía nacional y acusando a España e Inglaterra de colonialismo. Después de 500 días, Pinochet retornó a Chile como siempre burlándose de todos. Al son de los viejos espantantes, se levantó de su silla de ruedas y caminó por la losa del aeropuerto sin bastón. En el entretanto, Santiago se moralizó entre detractores y simpatizantes. Los fervorosos y rabiosos pinochetistas se tomaron el árabe a la oriental de la capital, encendieron velas, se encadenaron, quemaron huesos de vacuno aludiendo a los detenidos desaparecidos. Sin embargo, esa pasión fascista no solo se expresó en esa desiniciación de la masa, sino en la capitalización religiosa del cuerpo de Pinochet. Sus simpatizantes lo transformaron en estatuita, en virgencita, en un ídolo. Pinochet ya no era simplemente un hombre de carne y hueso, de eso se dieron cuenta Armando Iber y el filósofo Miguel Vicuña. En enero de 1999 publicaron el libro El accidente de Pinochet, un libro de conversaciones sobre esta inexplicable coyuntura de Chile. Permítanme leerles un extracto. Abro la cita. La función atribuida constitucionalmente a las Fuerzas Armadas de Chile, desde la constitución de Pinochet, se ha transformado con este episodio, se ha transmutado en que la vida de Pinochet o el cuerpo de Pinochet, como usted bien lo reiteró, la carne de Pinochet, es garante de la institucionalidad chilena, o sea, de que el país pueda existir. El cuerpo de Pinochet con vida es el garante de Chile. Todo esto, todo lo que ocurre en Chile, es muy carnal en los antiguos sentidos de esta palabra. Cierro la cita. En relación a ese cuerpo de Pinochet, relevado en Hablar de la Patria, en un documental, que toma como referencia fundamental el trabajo de Armando Iber, tanto en el texto citado como en el fantasma Pinochet, y al mismo tiempo ese cuerpo de Pinochet está boteado en la película de Parker, y que figura en ella sólo metodómicamente en el general Mendoza como quitador, y el cuerpo de Salvador Allende, habría que hacer una reflexión final. En resumen, si Allende es el cuerpo de la nación que debe sacrificarse a los dioses oscuros, veas el pedazo de lente que vende como reliquia en nuestro Museo Histórico Nacional, el cuerpo de Pinochet, en cambio, es el soporte deforme, temeroso, trastestino y andrógeno del cuerpo de la patria chilena. Del soberano a la virgencita, del general mediocre al estadista, del plagiador al intelectual, del capataz al patrón, del dictador a los demócratas de la concertación, entre otros, el cuerpo de Pinochet pareciera estar tosido de girones de estas figuras. Al igual que de Munches, quien mamononcún significa persona de forte, y a diferencia de la maestría retórica de Allende, Pinochet no podía hablar por sí mismo. Reiteramos, es un gran plagiador, que sólo emitió sonidos culturales, desagradables, nazales y bromas crueles. Normalmente, en 2006, ocho años después de su detención en Londres, con su muerte, lo declararon inmortal y prestó a retornar nuevamente a Chile. Su cuerpo fue tremado, pero esa voz permanece en muchos chilenos que en la coyuntura del retorno fascista planetario reviven su tono y sus, entre comillas, palabras. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver la obra de Claudia Aravena Marcada. Voy a presentar a Claudia, Claudia Aravena, como menciona anteriormente, también fue una buena entrevistada para este proyecto. Claudia es artista visual, comunicadora audiovisual y magíster en el estudio cultural de la Universidad ARSIS, docente en las escuelas de arte en la Universidad de Bicomontales y Universidad de Chile. Ha obtenido varios premios, premios como Golden Globes, eh... Hola, 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 beso. Eh, ahí hay. Y esta fue la de la calle. ¿Ven? Y ese puntito me parece de repente que sea. Nada. Por tanto como nada, no. Es que está haciendo un apucho. Esa falla, es un apucho. ¿Cómo está? Porque más algo necesita otro. Que viene a ser independiente. Pero es que está muy bien. Ahora lo que necesitan, es fácil. No está fácil de estudo, pero... Si tuvimos un par de botellas entre el faro web y otra en la esquina... No, el faro web y otra en la esquina... No, el faro web y otra en la esquina... No, el faro web y otra en la esquina... No, el faro web y otra en la esquina... No, el faro web y otra en la esquina... ¡Cuidado! ¡Fuera de vuelta! ¡No tanto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No, eso no va a funcionar! ¡Se está voliendo para abajo! ¡Mira! ¡Se está yendo! No sé en realidad qué hacer con él. Bendiciones y los curas. ¿Cómo ha salido con curas? No sé qué hacer con él. ¿Pero usted lo llevó al médico? No, es que no me lo puedo salir con él así en el estado que está. Yo creo que debería que haga el siguiente. Me voy a chotar y llevarlo al médico. A continuación. Esto también también regresa. Tapi no agwhy no el duro normal. Está recordado esto. Así que todo más no es un c socio. ¡Mejor tai. Tiene lo mejor del striving. ¡Gracias allí! ¡Cuidado! � ¡Nos vemos en el 1 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 al borde del arte, digamos, para poder ver la escena, ¿no? Entonces, a mí eso me hizo un poco pensar demasiado, ¿no? Se me puso a atomizar un poco el asunto entre, y a darle mucho entre, o sea, esas cosas que conforman al imaginario de la memoria, que son una mezcla justamente de experiencias vividas y experiencias vividas, pero mediatizadas, ¿no? Es como lo que nos pasa hoy día, por ejemplo, con el atentado de Torre Gemena, ¿no? O sea, nosotros somos generaciones que, donde ese atentado es protagónico, ¿no? Antes y después hay un quiebre, ¿no? O sea, hay un antes y un después, y estamos medio marcados por eso, ¿no? No quiere decir que nosotros estábamos allá en Norjana cuando eso ocurrió, pero yo efectivamente lo tenía, era como una memoria vivida, ¿no? Entonces, esa, digamos, esa certeza y como esa confirmación, o esa no confirmación que me hace mi padre muchos años después, me hace pensar en esa conformación de un imaginario que es completamente, que está detonada por estos objetivos, pero que es completamente subjetiva, ¿no? Y, bueno, Marquer lo tenía súper claro. Marquer, en relación a la objetividad de la historia, o a la objetividad del género documental, él imponía, digamos, la idea de que no existe la objetividad. No existe la objetividad en el documental. Decía que quizá, a lo mejor, por excepción de algunos documentales, si es muy científico, ¿no? Muy de la ciencia, muy específico de un objeto científico, el resto del género no tenía dónde, no tenía cómo, ¿no? Eso a mí me hizo sentir, bueno, de parte de una interpretación tremenda, pero también después, me hace mucho sentido como, con los discursos, con las construcciones históricas, con la construcción de la epistemología, con la violencia mistémica, sobre los sucesos, ¿no?, sobre el nuevo acontecimiento. Y, como yo estaba rememorando una época, también, una época mediada y subjetilizada por mi propia experiencia, pero también mediada por, digamos, por representaciones de la época, como el cine chileno de la época, por ejemplo. El cine chileno siempre se escuchó malo. Pero no mucho tiempo atrás, el cine chileno se escuchaba pésimo, porque no se sabía hacer sonido en Chile. Y punto, el sonido de Palomita Blanca, el sonido de las películas de Christian Sánchez, es terrible, ¿no? A mí me interesaba que esa, digamos, cualidad, ¿no?, calidad y cualidad del cine de la época jugara un rol acá, ¿no? Entonces, yo articulo, digamos, este ensamble de cosas, a partir de mis propias reflexiones sobre el asunto, ¿no?, de, a partir, por supuesto, de la IET, que es como esa cosa que a mí me inaugura, digamos, para mí un antes y un después, en la apreciación estética de esa película. Por eso yo abuso también de ciertos, digamos, elementos que tiene la película, por el sonido, por lo pronto, no es avión, es el avión de la IET de Chris Marquez. Sí. No hago una marquería. Porque me apropio del trabajo de otros. Sí, me apropio del trabajo de otros, porque el trabajo de otros son los que, de alguna manera, han apuñado, han modelado el imaginario mío y el imaginario, yo creo, de todos nosotros en el fondo, ¿no? O sea, la conformación de un imaginario es producto de las experiencias vividas, de sus identizaciones y de sus representaciones, ¿no? Entonces, a mí me parecía que era significativo, y donde hacer, trabajar, o sea, paler, digamos, de elementos que vienen de todos lados, ¿no? También hay imágenes, o sea, hay textos de la IET, de cuando se hace los experimentos sobre la memoria, justamente, ¿no? Sobre estos científicos alemanes, digamos, por eso, por eso, por eso, justamente, ¿no? O sea, a la memoria se instala, en qué región, perdón, en qué región de la cabeza se instala, digamos, en la cuestión de la memoria, no hablan por ahí del hipotálamo, no me interesaba tampoco mucho, por eso, que tampoco tenía traducción a esa parte de que se entendiera completamente, literalmente, ese extracto de Marqués, porque quizás tampoco se entiende el pequeño extracto de Raúl Ruiz, o de Cristian Sánchez, o de... Pero que sí fueron parte, digamos, de los... un jardín, un jardín, un jardín, un jardín, acompañó... Lo infamilial que acompaña mi infancia, digamos, no hay que, de alguna manera... Los siniestros. Los siniestros, sí. ¿Los siniestros? ¿ Variantos? No, don Á germanico. Yo voy a probar, de pronto para abrir la recomendación a decirte, que no hay manera Salamérica, que me gustó mucho el... trabajo, porque... Claro que en algún momento me pasó a mi, no sé como lo diran ustedes, pero... Esta foto de donde es... una foto del pumpkin, ¿no? Es una foto dolorosa, no. La imagen robosa está de archivo, lo que está muy bien aprovechado. Sobre eso hay ciertas cosas, ¿no? Hablamos un sitio de tu experiencia, de este recuerdo no vivido. Freud habla del recuerdo descubridor, de alguna manera de cómo creamos cierta memoria o de alguna manera para descubrir otras cosas. Eso por una parte. Y por otro, también hablar de lo último que tú dijiste, ¿no? El dominoso, que es un punto importante de nuestra película, que es La Patria. Es una película que si uno pudiera decir en alguna palabra que apunta a eso es dominoso. Y que no obstante, en español tenemos como dos palabras para decir anheilig. Tenemos lo siniestro y dominoso. Pero ya la palabra misma anheilig, en alemán, Freud tenía otro texto, ¿no? El 19, son treinta acepciones de los dominosos, ¿no? E incluso que es dominoso, que lo infamiliar, que nace de lo familiar, lo que emite de lo familiar, es también lo familiar, ¿no? Como voy a decir, que el antónimo de alguna manera coincide con la palabra, ¿no? La animación de la palabra es también el significado de la palabra. Entonces, de pronto es que podamos profundizar sobre ese anheilig. Como película de noturno en Chile, se me atravesó, lo siento. Pero estoy pensando, si es una licencia común. El término lo conozco antes, sí. Pero... O sea, a las partes le dicen tu trabajo. También, ¿no? Como... Estás diciendo que quieres comenzar en eso que yo dije, porque me voy a hablar desde... No, no, no. Pero el suelo, ¿no? Lo que está muy bien, por cierto. Por eso te digo que me produce Petra... O sea, yo la corté Mediatavia desde nocturno de Chile, de Polaño. ¿No? De... 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 De todos los cruces, de... De... Oscuro, ¿no? Que están... Que son como tejidos de... De... De la gloria plantilla de tu país. O sea, es que... Esa cosa me fue. De... Somos testículos, somos cómplices... porque somos testigos, pero somos vivientes también, somos padecientes de ese cuerpo del que habla Uribe, ese cuerpo, esa carne, la ficha médica del señor, toda la patología física, corpórea de Pinochet o de Chile, o sea, Chile se hace a partir de todo lo oscuro que pueda tener ese cuento. A mí me... ¿Se puede leer el libro por qué? Pero me acordé de todo lo escrito terriblemente. Se me ocurrió en esas conversaciones de lo que ocurría en ese libro. Casi todo el universo se está metido ahí, ¿no? Porque está también metido esa infancia, o sea, por algo que toda esa infancia muestra, ¿no? O sea, vamos a ver esas imágenes de esa gente, de esa familia, de esos niños vestidos y todo, como para ir a la iglesia el domingo, al abrazo el domingo, parece que era una relación nueva que se estaba haciendo, ¿no? o un tecmo dimensional, ¿de dónde son? Son imágenes que Rosario compró a la perza, imágenes huérfaro. Ah, mira. Ah. El super 8. Ya. No sé. Es ahí. Hay todo un... la película es un archivo huérfaro, ¿no? Un archivo que no sabemos de quién es. Son esas personas que de alguna manera no pueden contribuir, que se trataban como de clase media o de clase alta, que tenían... Cámara. Sí. Pero... Y auto. Exactamente. Pero... Yo quería ir a la cuestión también del cuerpo que aparece en esta fotografía, ¿no? Versus el cuerpo de Milochet. ¿De quién es este cuerpo de la imagen? Él es un enemigo. Un cuerpo que no importa, digamos, ¿no? O sea, para la fotografía no... O sea, no hay un cuerpo al que le sabe con la ficha médica como el otro cuerpo. El otro cuerpo allí, ¿no? Tiene un cuerpo que flota que aparece en el río Mapocho. Porque se lo... Porque se lo quitaron, ¿no? Sí. Pero también está esa extrañeza, digamos, esa observación ante ese cuerpo. O sea, como todo un cuerpo que está... Es muy raro. A mí la imagen me marcó mucho. Claro. Yo la vi en una revista. Ah, sí me dijeron que podría haber pasado en la época. Eh... Después... Esos derechos los adquirió un diario la nación. O sea, es su archivo, digamos. Eh... 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 Pero a mí lo que me llama también profundamente la atención es no solo el cuerpo, sino ni toda la escena, ¿no? O sea, primero que entra el cuerpo también y... Eh... Y los... Y los... Los... Los que venden, pues. Los virones, ¿no? Eh... Hay un paredón de piedra. Absoluto, ¿no? Un paredón... Un paredón... Es un paredón absoluto. Un paredón que contiene, además, ¿no? Y contiene ríos y ríos. Exactamente, ¿no? Eh... Es como la... Una fortaleza enorme, ¿no? Como... Eh... Y... Ese... Ese... Ese vuelvo... Ahí... Eh... No sé, digo, de personas que me cuentan de que sí, de que efectivamente, la gente quedaba menos más mirando... Eh... Estos... Estos cuerpos... Estos cuerpos... Eh... 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 Lo que es raro, digamos, es... Es... No sé cómo contestar eso, pero... Eh... Es haberlo guardado con imágenes de... Eh... Como recuerdo... Vivido, ¿no? Digamos, me hablo de haber más vistas, pero no quiero saber más. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pero... Si, bueno, hay algo ahí en la imagen que hace... Eh... Eh... Te hace partícipe, te hace testigo, te hace cómplice, también, eh... Eh... De... 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 Qué va pasando. Evita a mí, por ejemplo, cuando vi en el aire... En el fondo del aire, en el rojo, o la sonrisa sin el gato. Una curiosa forma de llamar a una ley en la película. Eh... Porque también se llama cine. Las sonrisas sin el gato. En la misma línea en el aire. En el fondo del aire en el... Cantorza. uniforms. Y absolutelynone segura. Eh... Folie, o mucho... O la... La sonrisa sin el gato. No, no. Son dos títulos para la misma película, de abastecimiento, digo, no sé que ya somos mujeres racionales de cualquier manera, pero vimos siempre esa imagen, y él se encarga de reunirla toda bajo ese crisma de él. Yo lo encuentro bastante terrible, yo también me impactó mucho ver esa película, porque es una agonía, que es la agonía propia también, por ahí también muchos me dijiste que no es solo un cineasta que observa desde la esquina como un mentalista, sino que también es alguien que se comprometió con un cierto tipo de vida, o sea, que es alguien que vivía también su propio registro, o sea, él estuvo acá en Chile no a poco tiempo, digamos, o sea, esas imágenes de Chile que le decimos hablar sobre él, y porque se perdía en profundidad, digamos, en esos temas, y es muy impactante ver cómo el tipo muestra y hace reputante tira, es como la historia, es como el peso absoluto de la historia, y de su fracaso, ¿no? Y por lo tanto, y del fracaso de él, del fracaso de la ideología de cualquiera, digamos. Yo creo que, yo creo que no haya sido un gesto no doloroso haber hecho esta película, como con la conciencia que ha venido a la piel, porque es medio, yo no encuentro medio palustreante a la pared, o sea, mostrar esa imagen y mandarse sus comentarios, porque, digamos, como, no sé si te hablo como bien, en el abstracto, pero, pero para el gente de Quillo, digo, en el fondo del aire, como, si no, la mierda, tienen que arreglar gente que, 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 grande, hay, hay, no me siento del fondo del aire en el foco, ¿no? El fin, que tiene que ver con Allende, que hay amén, que termina con Allende, la membra y termina con el discurso de la hija, que a lo que yo andoí, pero, además, hay, como ya te mostré minutos, ¿no? Aparecen los lobos, como parece el tema del lobo, ¿no? Y justamente, la expositora muestra esta imagen de la jirafa, ¿no? Y en el fondo del aire rojo están los tipos en el helicóptero disparándole al lobo, ¿no? Sí. Entonces, en el que Moe, ahí lo que más que intenta mostrar es que, pese a que la hegemonía capitalista triunfó, ganó a la guerra, ¿no?, aún hay locos. Y que Moe también es un lobo solo, ¿no? Que recató, justamente, no el fin de otro tipo de régimen, sino del experimento chileno, del socialismo con el paná y el marido, del socialismo, del que no creía en mí, la no soviética, el que no creyó en Fidel, el que no creyó en China. Pero los franceses sí. Los franceses sí. A mí, no, los franceses yo creo que terriblemente, además. Yo creo que, de hecho, como casi todo el mundo occidental, he hecho todas las fichas a ese evento. Yo tengo otro trabajo que se llama 11 de septiembre, que justamente pone en tensión los dos 11 de septiembre, que ya conocemos, y lo mostré, una de las veces que lo mostraba, digamos, fue en el escenario de los documentajes de Oberhausen, donde le dieron el primer festival, y después de mostrar la película y hacer comentarios, se vino aquí, de encima, a llorar. Yo no lo podía creer, porque era el socialismo que se creyó en la Europa Occidental, con el periodista sueldo, que venía, que ellos habían puesto todas las fichas allá, y todas las esperanzas. Entonces, cuando se acaba, o sea, cuando fracasa, ese experimento, como que clausura también, un poco. Yo diría que ahí la puerta se tiene, la derecha, digamos, derechamente para abajo. Yo no sé si me puede salir mucho del tema, pero a mí hay algo que me provoca mucho en las películas de Marquiel, pero que también es algo como que profundamente francés, que es hablar demasiado, pero en las películas. Esa voz de Nor, no es solo marquiliano, es cierto, es muy francesa. Ese comentario, uno absolutamente consciente, de lo como hiper-conciencia, pero también en el texto de lo que se está viendo. No sé cómo responder a eso. Pero tú también, ¿lo vas a ver mucho en todo? Sí, es un film. ¿Pero eso? Sí, no lo quería decir, no. Es como lo de Juan Gabriel, ¿no? Porque se ven, se pregunten. No, pero sí, es una película donde hablamos mucho y yo creo que ese hablar mucho tiene acto que ver con lo que significó para nosotros con Rosario, que lamentablemente no es para la cortina, que hizo el montaje. Sí, el cine de Marquiel, también Rodarty. Sí, habla excesivamente y al igual que en tu película hay muchas voces de distintas procedencias que aparecen en el registro tan cero en distintos momentos. si hay algo en común de pronto entre los dos trabajos que mostramos acá es la heterotopía, ¿no? Estos distintos tiempos que están ahí reflotando constantemente y las distintas procedencias de esos tiempos. Y eso, claro, está relacionado por la influencia de Marquiel. Sí, es que en prescripción de que... Yo creo que igual ahí estaba, fue tanto así... Me recuerdo también mucho el cine de Agnes Barda, ¿no? Porque Marquiel y Barda también me siguieron más de una vez y que es mostrar cosas y decirlas desde otro lado, ¿no? Porque esos son tiempos distintos. Efectivamente, porque la influencia de Marquiel se hace tan fuerte que... O sea, es verdad que acá no se le conoce tanto o no se le conocía tanto porque ahora Marquiel es como parte de una estrella, no sé cómo hacer la fama o algo así, ¿no? Pero la gente del cine sí lo conoce mucho. Yo creo que Marquiel sí tiene eso, tiene una influencia sobre el documentalismo chileno, pensando también en Patricio normal y todo esa otra vuelta que tiene la visualidad en este país, ¿no? Que parece que a veces está muy escindido, ¿no? Como lo que hacen las artes visuales en otros lugares, eso de alguna manera se permea más, ¿no? Pero pensando como en lo que se lo muestra o no se lo muestra un poco también eso lo decía en la mesa anterior, ¿no? Como Faroqui, por ejemplo, tiene una... que no lo reconozca, bueno, ya no sé, ya no recuerdo. Pero también hay una diferencia tremenda de un tipo de cine con tinta distinta, con el alemán, en el francés, pero de un cine que va, como tú dices, en un montón de... la confluencia de capas distintas, de tiempos distintos, ¿no? De punto de vista distinto, ¿no? También sobre una línea temporal y como lo fundamental, ¿no? Y eso a mí es lo que siempre me ha interesado, creo que debería ser lo que yo puedo hacer en cuestión de... Bueno, la ley, por último, quizás, si bien Patricio Guzmán trabajó con Chris Martin, yo no sé, que se acabe a las patas, pero yo lo veo tanto en el cine Patricio Guzmán a Martin, yo creo que en el cine Patricio Guzmán más bien una olana batida y una épica. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero se lo conocí. Yo solo me refería más bien a que sí se lo conocía, o sea, se lo tenía como referente. Por lo menos la gente que a mí me enseñó hace más de veinticinco años, ¿verdad? Fueron acá, en Santiago de Chile, desde el Arce hacia el Arco, era la gente que me gustó con esta marquera en esa época. No, no, coincido. O sea, hay una épica... Es desde la épica donde se trabaja... Porque es muy bien, ¿ah? Pero muestra el fracaso de la épica, que... Que no era épica. Que ya no era épica, claro, que... Igual los fracasos pueden ser épicos, ¿no? Sí. Pero no está hecho. O sea, es hecho. O sea, la de todas las autoras Jimena es épico. Y no era épico. Podía pensar que ahí... En ver, hay un fracaso, finalmente. ¿No? Visto que hay un triunfo, por cierto. Y vivimos bajo el acto de la violencia de ese triunfo. ¿No? Increíble. Ojalá tuviera un buen tiempo. No sé si podemos tener un pequeño ratito como para recibir comentarios o preguntas de los asistentes. ¿Quién es? Sí. 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 Pero sí, sobre la vez anterior y en la hora, me parece, bueno, muy constructivo todo y va a dar para uno o otro, no sé, esto se va a aceptar la medida. Pero lo que me llama la atención, me parece súper interesante, es que como todo esto, lo que se ha visto en relación a la historia y como la manera aleatoria de poder comprenderla o de dónde abordarla. Creo que en algún momento cuando hablamos con ustedes de esa conversación, no sé si, creo que les dije que en realidad a mí la historia me cuesta, me cuesta como, no leo la historia. O sea, me cuesta las películas, como los películas, como el feeling, como la manera en que se han narrado, o sea, o la manera en que se han narrado. Ahora, yo quiero entender por qué, o sea, quizás hay una manera de entrar en ciertos temas, o que puede venir de lo visual, o de un modo como de consideración, aparece. Y como esa historia, finalmente, no se trata de contar hechos, y de que son las percepciones de cada uno, o que más puede ser significativo. Y yo creo que eso aparece tanto en lo que hablaban antes como en las obras de ustedes también. Y yo creo que, por supuesto, en lo de marketing, eso hace que sea muy constructivo para la gente como yo, que no es capaz de organizar hechos. Y yo creo que sí, pero eso como a modo un poco general de lo que vimos, a qué va a hablar hoy. Pero, si alguien piensa que es muy buen día más fuera, tengo una respuesta. Bueno, no sé, voy a experimentar un poco. Hoy en día, está muy extraña esta conferencia, nunca lo he visto, por ejemplo. Recuerdo, sí, un documental sobre marketing en Chile. Bueno, me recuerdo bien cuál es un documental sobre las historias que tenía Márquez, en Chile, en Chile, en Chile. Toda la historia que tenía Márquez y su mamá, que él había pasado en películas y todo eso. Bueno, yo soy admirador de la obra de Márquez, estudié arte. Creo que la gente también está muy bien, y San Salerno también. Y pensando, bueno, lo que habían hablado con ustedes, sobre la memoria, sobre la imagen. Yo también me gustaría estudiar un poco con la historia. Me gustaría preguntarle a ustedes, cuando hacen tu trabajo, creo que la gente te ve bien, son reacciones. Te preguntarás que la gente es publicitaria y cual es potente. Pero todo en Chile, que es una escuela muy difícil. Lo que nosotros pretendíamos realizar a partir de este momento, no. Te respondo yo por mi entidad. En nuestro caso, y en nuestra producción también no cinematográfica, ¿no? Pero en esta producción y en otro tipo de producción bibliográfica, mi objetivo, al menos, es resultar ciertas cosas que han sido naturalizadas por el discurso, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo en Chile la violencia, o cierto tipo de violencia, o cierto tipo de violencia, o cierto tipo de violencia, se ha normalizado, ¿no? Bueno, por los 17 años brutales de dictadura y después de los otros años brutales también de democracia o conquistadura, ¿no? De modo que lo que nosotros buscamos cuando decimos hablar de la patria, que pueden reemplazar cuestiones de la memoria que podrían ser incómodas, que estaban naturalizadas, que estaban desedimentadas y poder traerlas de nuevo a la superficie, ¿no? Porque cuando tú traes, pues tienes que estar a la unidad, en un día, en un día, en un día, se genera un conflicto, ¿no? Eso es más o menos lo que nosotros buscamos, que haya un conflicto, o sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que en este capítulo deforme, cuando hablamos de la infancia de Pinochet y mostramos a Pinochet viejo recordándose como niño, es algo perturbador, ¿no? Sí, yo creo que no, parece que, o sea, yo también sé, quizás, de un lado como un poco indistinto, quizás, tampoco me queda muy claro que yo no pienso nada de lo que la gente va a pensar, o sea, del juicio, digamos, que la gente podría hacer sobre lo que estoy mostrando. Tampoco es pura porción, así, subjetiva y personal y en el genio autista, o sea, tampoco me la creo nada, digamos. Lo que a mí me interesa, de alguna manera, es hacer una producción estética que, de alguna manera, se relacione con lo que yo les cuente después de mostrar ahora el video, ¿no? Qué es lo que le pasa al individuo cuando, bueno, en este caso específico era esa anécdota específica, ¿no? Que yo pensé que de niña a los cinco años pasé por ahí de la mano con mi papá y qué sé yo y vive ese cuerpo, ¿no? No es que a mí no me interesa mostrar, por algo no está ahí presente, lo que yo cuento después, o sea, por esta oportunidad, porque me senté acá en la historia especial, en el hospital generalmente el video funciona separado de uno, ¿no? De mí, en este caso. Pero a mí sí me interesaba tratar de configurar una subjetividad frente a hecho histórico, o sea, a hecho objetivo y puntual, el cuerpo sí que existió, digamos, ahí, ¿no? No puedo creer que yo, que cuando era chica, que mucha gente me equivoqué, que mi papá me dijo que si estaba loca, no, o que... Pero sí para hacer pensar eventualmente cómo se teje, digamos, y cómo se da, por cierto, lo que es relativo y es subjetivo, ¿no? O sea, cómo... y se instala también ahí, la historia también se concluye a partir de eso, y las construcciones históricas tienen una... o sea, no pueden ser sino una violencia. Es una forma de relato, una forma de relato muy específico que se hace dominante sobre el mundo, sobre las cosas, es violenta, digamos, no, y lo estoy diciendo que es tan traumático, pero lo es, digamos, porque se impone por sobre otro relato, ¿no? Sobre un hecho específico. A mí me interesaba cómo desgranar esa objetividad de los hechos y de lo absoluto y de mí misma, a partir de una cosa muy personal y muy subjetiva, pero en realidad es poner, digamos, manifiesto cómo funciona los mecanismos de la memoria, por ejemplo, cómo funciona... No sé, se podría, o sea, acercar a una especie como de arquitectura de la memoria, ¿no? De cómo es que lo que uno pone ahí es que se va construyendo, eso es todo. Ahora, por ejemplo, que yo hago algo... Uy, podría decir que es previsto, pero me importa mucho lo que... ¿Esto es abogado? Sí, claro, es cierto. Puedo decir algo a respecto, no demasiado. Sí. No. 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 Por favor, eso te va a sentir. Pero el cine es emocéntrico. El cine tiene... Cuando la voz metió en primer plano, se pone todo el reto. Hasta lo visual. Tiene esa patria impresionante lo que pasa ahí. Incluso me puedo perder de algo. Porque en ese momento se reloj, se pone maldado, no sé qué. Pero yo no dejo de escuchar. Y el cine se hace cargo de eso. El cine es tremendamente así. Si se mete la voz en primer plano, mata a todo el mundo. No es que lo mata. Es un maestro, es el cerco, digamos. Pero se instala en un plano muy privilegiado. Bueno, vamos a seguir. Podríamos seguir en tener que ser increíble. Pero realmente se nos acabó el tiempo. Y quiero agradecer a todos los que nos pidieron. A todos los que hay aquí. Creo que se pidió a todos. Así que, mil gracias. Ha sido una tarde muy interesante. Y eso. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.